Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Estamos en el nuevo Directive Store Gaming. En la pantalla de Directive Store, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo está el planeta Tierra? Nos metemos en este programa que tiene de todo. Don Payo inspirado, Carolo también con muchas ganas de meterse en el programa y Kevo como nunca antes, ¿lo has visto? Lo disfrutamos entonces a los compañeros. Arrancamos Directive Store Gaming de la siguiente manera. Mirad. Bueno. ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo lo haces, querés? Es una versión de móvil. Es tan tera. Bueno, Payo, tenemos informes. Te aplaudo, Diego. Te tengo que aplaudir. Te aplaudo, te aplaudo, Diego. Muy buena presentación. Chao, nos vemos la próxima. Bueno, ¿cómo anda la escena? Es pregunta que te hago constantemente porque tiene mucha actividad. Bien, si hay mucha actividad y de repente hay algunas actividades que están, perdón, otras competiciones que están empezando a reactivarse a medida que se va liberando un poco el mundo, el mundo que se libera de a momentos y después vuelve a cerrarse por lo que ya conocemos, pero están empezando a ocurrir las competencias que van a estar finalizando las temporadas competitivas. Ya estamos entrando en la parte de clausuras, estamos entrando en las eliminatorias, por ejemplo, las últimas competencias de League of Legends para entrar al Mundial, las últimas competencias de Counter Strike para cerrar este 2020. ¿Es donde menos se ha sentido la actividad? ¿Es donde menos se ha sentido el parate de la actividad, quiero decir? ¿Es en la otra actividad, en el deporte, en el cine? Depende del juego, depende del juego, pero a nivel general es en la que menos se sintió y de hecho marca mucho como muchas otras competencias del mundo real se movieron al mundo virtual, como le pasó a la Fórmula 1, que ahora volvió de vuelta al ruedo, le pasa a muchos deportes de motor y también otras competencias de fútbol que están volviendo a reabrirse a la normalidad. Pero buscaron en los videojuegos el lugar donde seguir continuando con sus actividades. No, y entre otras cosas, a esta hora, acá por ejemplo, por estos lados, todavía estamos con la de vamos, pero venimos, vemos qué va a pasar en cuanto al fútbol, te digo, como disciplina. Que bueno, arrancamos los entrenamientos, testemos jugadores, pero también desde los ministerios de salud del continente te dicen, miren que en cualquier momento volvemos para atrás. Es que no hay nada confirmado en eso, o sea, ahora para mí es como que se está tratando de dar un gusto para ver si se puede reactivar todo, pero no olvidemos que esto es algo a nivel global y en este caso un contexto regional, así que lo que le pase al otro a nosotros nos impacta. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas, vos siempre venís con una gran cantidad de noticias, en un rato sale Carolo y Payo, está muy entusiasmado el amigo Celasco buscando un joystick. Sí. ¿Te podemos regalar un joystick? Y habría que ver, hay que hablar, ¿lo compraste? En Fidigi está. Y lo encontraste. Ah, bueno. Muy bien, perfecto. Ya está, ya está, ya está, está bien, está bien. En un rato, Caro tiene novedad de joystick, seguramente el 5, el de la Play 5. Exactamente, la Play 5, el Dual Cell. Que no te va a servir a vos, porque, ¿por qué no compraste el de la 5? Claro. ¿Qué hago? Porque hay un amigo mío que compró la 4, ¿sí? Está bien, porque en ese momento voy a decir, ¿por qué no esperas el 5? ¿Cuándo va a llegar la 5 acá? No, no, pero depende para que quieras la consola, porque a ver, en la Play 4 todavía hay un montón de juegos y no se terminó la vida útil de la consola. Y de hecho, nunca es tan recomendable que te compres la primera parte de consolas que salen. Siempre que sale el primer batch, digamos, de lanzamiento, es el que más errores tiene. En la Play 3, por ejemplo, estaba el error de la luz amarilla. Sí. Que cuando se te prendía la luz amarilla significaba que se te quemó la consola. Caput. Venías jugando tú que se te apagaba y después estaba... ¿Dónde estaba la luz amarilla? La luz amarilla estaba en el botón de encendido en la Play 3. Y en la Xbox 360 estaba el de la luz roja, que se te prendían tres luces rojas y estabas frito. Todo eso pasó en el primer ciclo de consolas. Después venía la luz mala. El Play 4 también tuvo sus problemas. ¿Quién le pasó? Pero no fueron tan graves como estarán problemas de ventilación, problemas con el HMI. Pero después en las otras tandas se van arreglando esos inconvenientes. Ok, es decir, que mejor esperar. Mejor esperar. Y aparte ya aclaró, Sony, que van a salir pocas consolas. No van a salir a distribución como salieron anteriormente por el contexto global que estamos viviendo. Entonces va a ser paulatina la distribución de la consola. Pero estuvo bien mi amigo Celasco, que compró la 4. Estuvo bien, exactamente. Está muy bien, está muy bien. Hay que ver qué juegos compra, porque se compró la 4 para jugar nada más que al FIFA y al PES. Y la verdad que la compró el reverendo cohete. ¿Por qué? Jugaba en la 3, decís. Hay muchos más juegos para jugar. Está bien, bien. La consola te ofrece un montón de cosas para disfrutar. Hablando de juegos. Bueno, el Tetris es muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y el Pac-Man? El Pac-Man está bueno. Está bueno, pero no muy. No muy. Bueno, ¿nos metemos con el Contra? Exactamente. Vamos a arrancar con Contra Strike. Y vamos a estar hablando de las ligas que van a comenzar en la región. Estamos a semanas. Nada más de que comience la Clutch, la competencia más importante de la región, que contiene a los equipos más importantes de Brasil y de Latinoamérica. Porque ahora van a haber más equipos latinos en comparación a las otras ediciones. Antes únicamente veíamos a Isurus. Y ya se débelo cuáles son los equipos invitados y también los equipos de ascenso. Entró 9Z. Por ejemplo, entró 9Z como invitado. Pero también entró Sharks, que Sharks, si bien es un equipo portugués, no se termina de definir la nacionalidad, pero hoy están acá, están viviendo en Brasil. Pero tiene al argentino Luquen, entonces también va a tener presencia latinoamericana por ese lado. Y Crimm, que es un equipo que es una mezcla de argentinos con chilenos. Así que Chile también va a decir por primera vez presente en esta liga. Clutch es una liga que dura tres meses, la cual se juega de lunes a miércoles y enfrenta a los diferentes equipos, como les decíamos, los top de la región. Y esta va a ser la primera vez que va a tener a diez equipos, lo cual significa que vamos a tener más competencias y mucho más nivel. Y Isurus, que era el equipo que venía compitiendo en esta liga, es el único que venía mostrando el nivel latinoamericano en Brasil. Así que con esto se expande el cupo y vamos a ver cómo van compitiendo los diferentes equipos. Vos justo recién nombrabas a 9Z, que 9Z vino conquistando varios torneos, pero no son torneos con la importancia que, por ejemplo, tiene la Clutch. Así que hay que ver cómo es que se mide contra estos equipos. Que son de primera división. La Clutch arranca el 17. El 17. Exactamente. El próximo lunes, feriado. Arranca ahí, después sigue el miércoles y así sucesivamente todos los lunes y miércoles. Arranca a las 6, termina a las 9, 10 de la noche de la transmisión. Y ahí van a tener todas las competencias. Pero no es la única liga que va a arrancar. ¿Puedo saludar a mi amigo Rodrigo Figueroa Reyes? Sí, un abrazo a Rodrigo Figueroa Reyes, que está arrancando su liga también, ¿no? Ahí la estamos viendo. Claro, bueno, ahí estamos viendo justamente la Fire League. La Fire es una liga única en Latinoamérica. O sea, siempre teníamos, por ejemplo, la liga de temporada de juegos, que era una de las ligas más importantes. Y hoy se le suma un competidor que va a ser la Fire League, que sale justamente, como vos decías, de Figueroa Reyes, dentro de esos países de América Latina, está metido Argentina. La Fire League es una competencia que comienza en septiembre, que se va a estar jugando hasta diciembre. Mirá que mi amigo, guarda que, junto, junto premio esta, ¿eh? Guarda con esta. Sí, va a estar entregando 225 mil dólares en premiación. Tomá, tomá. Y la importancia no solamente es, a ver, el premio es importantísimo, obvio, pero hay algo más importante para los jugadores acá, y es que esta liga va a tener una clasificatoria a la Blast Premier. La Blast Premier es una competencia muy importante a nivel internacional, que participan equipos como G2, Ninjas en Pijamas, Vitality, equipos muy importantes de Europa y también de Estados Unidos, así que va a estar bueno. Primero que es la primera liga latinoamericana que permite a un equipo clasificar a un torneo de esta importancia. Así que hay que ver cómo se desarrolla todo eso y cuál va a ser el equipo que nos va a representar. Bueno, un abrazo a Rodrigo y a toda su gente. Estaremos pendientes de esta liga y de todo lo que pase allí con ellos. ¿Qué pasa con el Valorant? Que estoy así como con mi amigo Orlandini, con mi amigo Royfe, con toda la banda, pendiente del Valorant. Que sigue mucho el Valorant. Bueno, a ver, Valorant comenzó nuevamente un ciclo de competencias que es el Valorant versus de temporada de juegos que ya enfrentó a sus primeros equipos. Estos equipos salieron de la Open, que se estuvo transmitiendo acá en la... Celáxco me dice que es el mismo juego. No es que no es el mismo juego, son distintos. Uno es el counter y otro es el Valorant. No te das cuenta que es distinto. Es completamente diferente el counter de este juego. Son cosas totalmente distintas. Que se compró la play para jugar al juego, que no hable. Entonces el tema... Celáxco, presto atención. Hay diferentes equipos, son dos grupos, el grupo A y el grupo B, en el cual, ¿por qué están compitiendo? Van a estar compitiendo para meterse en el torneo presencial de Valorant, que se va a estar celebrando a finales de año, que va a tener una premiación de 35 mil dólares. Es el primer torneo que se va a hacer de este juego, que salió hace meses. Y ya estuvo juntando bastantes visualizaciones, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Y hay que ver cómo termina de impactar en la región respecto a los diferentes equipos. Se ha metido 9Z, Furious Gaming, Revir the Esports, Estral, que es una organización muy importante de Latinoamérica Norte, que hablamos un poquito de esa organización, cuando se celebró la temporada de juegos de Counter Strike, de la Liga Pro. Bueno, así que, bastantes competencias que estamos teniendo de Valorant. Hay que ver cómo se terminan de distribuir. Por el momento tenemos esta, que va a estar entregando a este lugar, y que se está transmitiendo aquí en la pantalla de DirecTV. Bueno, le quiero avisar a los amigos de 9Z que hay un torneo de ring raje. Anótense, están anotados todos, ¿no? Lo que hay, hay un torneo de chinchón, se van a anotar con Frank Caster. Creo que le falta equipo de eso, equipo de trucos. En media hora se mete a... Hay culo sucio, avísame que hay culo sucio. Voy a saludar a Caro, ¿le parece bien? Dale. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Por acá, ustedes no los escuchan, pero me están mandando la peluquería. Ya es momento, ¿no? ¿Quién? ¿Quién te mandó? ¿Quién fue? ¿Ántola? Nuestro compañero Pablo, nuestro compañero Juan. Ántola es un desubicado. Che, fuiste a la peluquería, ¿no? Así, irónicamente. Tengo unas chapas. No, no, Ántola, no, no se lo voy a permitir, Ántola. Sobre todo porque los pelos que tiene Ántola. ¿Vos lo viste, Ántola? Sí, es un desastre. Tiene los pelos en cualquier lado. Y encima, de prestado, está jugando hoy al Warzone, ¿viste? Así que... Bueno, ¿cómo andamos, Caro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con muchas novedades de lo que se viene para FIFA 21. ¿Qué se viene? Sabemos que va a salir el 9 de octubre para todas las consolas. También habíamos hablado que si vos después te compras la Play 5, vas a poder tener, y te lo compraste para la Play 4, vas a poder tener el FIFA 21 de manera gratuita. Y van a salir, salieron nuevas novedades, sobre todo lo que es el gameplay, es decir, la forma en la que uno juega, la jugabilidad, esto de cómo manejamos a los jugadores, qué cosas vemos en la cancha, los movimientos y demás. Vamos a tener muchas novedades en lo que es nuevas formas de driblear con la pelota, o sea, hacer skills con los jugadores y con los distintos gatillos del joystick. Se agregan muchos más movimientos que se van a poder hacer con el joystick. Además, ahora cada jugador va a tener como su propia personalidad. Eso significa que, por ejemplo, Messi en la cancha no va a tener la misma mentalidad que otros jugadores, ¿no? O sea que él va a estar mucho mejor posicionado y va a tener como una chispa de agilidad más grande que por ahí otros jugadores y va a haber diferencias entre los jugadores entre sí para que haya más diferencia de equipos. O sea que por ahí hay jugadores que están más predispuestos a generar un offside y antes no, esto no pasaba. O jugadores que por ahí se quedan colgados cuando les mandás un pase y jugadores que están más atentos. Distintas cositas que vamos a ir notando en cuanto a la personalidad dentro de la jugabilidad que te van a cambiar muchísimo, ¿no? Cómo te resulta un equipo y un jugador de cara a un partido. Respecto a la jugabilidad caro, el FIFA anterior premiaba quizás mucho, vale, el actual, el que estamos jugando ahora, premia mucho el juego defensivo más que el respectivo atacar. ¿Cómo ven esto, digamos, dentro de FIFA? ¿Va a ser más equilibrado o vas a tener más para un lado que para el otro? Yo creo que va a ser mucho más equilibrado porque también ahora se agregan nuevas maneras de manejar a los jugadores en ataque y en defensa. Antes vos, por ejemplo, con un botón podías, mientras te llevabas la pelota, hacer que un compañero se eche un pique para que vos hagas un pase en profundidad, ¿no? Y así poder generar una jugada de gol. Ahora, no solamente pasa eso, sino que vos además con los sticks del joystick, que lo tengo por acá, vamos a hacerlo un poco más gráfico, con los sticks del joystick, apretándolos y dirigiéndolos hacia algún lado, lo que podés lograr es que no solamente salga corriendo ese jugador, sino manejar sobre cómo querés que se mueva. Por ejemplo, ir por la banda y de repente vos querés que se meta en el punto de penal, entonces ahí apretás el botón, apretás el stick y se va a meter de lleno al punto de penal. Lo mismo para ir engañando a tu contrincante. Entonces, en ataque se suman un montón de cosas. Esto mismo también se va a poder hacer en defensa. Así que me parece que es un poco más equilibrado. Perfecto. Bueno, hablando del joystick y de cómo apretarlo, cómo jugarlo, tenés para presentarnos, porque en eso está Selasco buscando el joystick de la 4, pero ya tenemos el joystick de la 5. Sí, lo veo un poco preocupado y tengo como buenas y malas noticias. ¿Qué pasó? Para eso. ¿Qué pasó? A ver, sabemos que va a salir la Play 5. Van a salir con un nuevo joystick que se va a llamar el DualSense, en lugar del DualShock, que es el actual. Pero ¿qué pasa? El joystick de la Play 5 solamente se va a poder usar con los juegos de la Play 5. Y el joystick de la Play 4 se va a poder jugar con ese joystick. En la Play 5, pero solamente con los juegos de la generación de la Play 4. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Eso es? O sea, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo puedo jugar al FIFA 20 en la Play 5 con el joystick de la Play 4, pero no puedo jugar a un juego de Play 5 que tiene todas estas nuevas cuestiones gráficas y de movimiento y sensoriales que propone la PlayStation 5 con el joystick de la 4, porque de esa manera no voy a poder vivir la experiencia completa. Esto que decían antes, ¿no? La vibración del joystick en la Play 5 va a depender de la intensidad del juego, de lo que esté pasando en ese momento en el juego. Entonces, si vos de repente estás jugando con el joystick de la Play 4, obviamente no vas a poder vivir esa experiencia al 100%. Bueno, ahora entonces hay que ir probándolo, ¿no? Hay que ver cómo terminan haciendo con eso. A mí la verdad que cuando lo vi me pareció bastante polémico desde el punto de vista de que hoy todos los joysticks funcionan con todas las plataformas. Entonces, de repente que saques un producto restrictivo en 2020-2021, donde hoy estamos tratando de que todo funcione con todo, me parece que entiendo lo que va. Ahora, justamente la idea es respetar la experiencia y lo que uno está tratando de hacer. Pero fue como pasó con la Play 3 cuando vos el joystick no solamente lo usás para jugar, sino que tiene un sensor de movimiento. El sensor de movimiento en un año hizo... Ningún juego lo usó porque fue un fracaso total. Esperemos que hayan aprendido de eso y apliquen bien las cosas en este joystick, porque si no, es como que no les va a servir mucho toda esta propuesta que están haciendo. La diferencia, pareciera que todos los que son accesorios como los headsets, los visores de realidad virtual y los sensores de movimiento, se van a poder utilizar de la misma manera en ambas consolas. O sea, eso no cambia. La única diferencia, por ejemplo, en la cámara, que hoy por hoy se puede usar en la Play 4, se va a poder usar en la Play 5, pero para que sea 100% funcional, vas a necesitar un adaptador, porque no sé si es una cuestión de la ficha o qué, pero vas a tener que usar un adaptador para poder usarlo en la nueva generación de consolas. Que para mí, en realidad, lo complicado de todo eso es que básicamente somos argentina, acá todo llega mucho más tarde, conseguir las cosas es mucho más difícil y mucho más caro. Entonces, por ahí te dicen, bueno, sí, es solo un adaptador, pero capaz conseguir ese adaptador para usarlo acá termina siendo carísimo, casi tanto para nueva, ponele. Claro. Bueno, Caro, abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Chau, 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 chau. ¿Ves? Estábamos bien esperando y ya está. Me quedo con la 2, tranquilo. ¿Para qué? ¿Con la 2? Sí. Pero hoy tenés la 3. Sí, pero me quedo con la 2 yo. Tengo la 3, pero con joystick de 2. Bueno. No, no. Juego por la vibración que decías vos. La 3 también tiene. No sé. Sabía que si tenés DirecTV, tenés DirecTV Go gratis. Descarga ahora la app DirecTV Go. Genera tu usuario por WhatsApp enviando la palabra mi DirecTV espacio y tu DNI al número que está ahora apareciendo en pantalla. Y disfruta más de 10.000 contenidos cuando quieras. Tenés DirecTV porque lo estás viendo. ¿Qué es vos? Entonces tenés DirecTV Go. Conseguí los mejores juegos y consolas en Fizz Digital. Ingresá a www.fizz-delmediodigital.com y conoce toda la variedad. Pagá menos y disfrutá más Fizz Digital. Distribuidores oficiales. ¿Disfrutaste que el otro día te di unos barbijos de los equipos de fútbol de la Liga de España? Sí, sí. Me celeron un montón. El rojo. El rojo me encantó. El de Osasuna. El de Osasuna. Bueno, vamos a saludarlo a Payo. Payo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas. Buenas. ¿Cómo va, gente bella? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Bien, la verdad, por suerte, llevándolo adelante como podemos la cuarentena todos. Un poco días mejores, días peores, pero por suerte bien. ¿Hoy te agarramos bien o más o menos? Difícil cortarse el pelo solo, pero bueno. Ah, pará, Diego. Tengo que felicitarte. Bienvenido a Instagram, Diego. Eh, me... fue Kevo. Fue Kevo el que me empujó así en segunda y dijo, metete, así que ahí estoy. Así que, bueno. Me alegro. Llévenme por el buen camino. Viste, la verdad que es muy bien. Llévenme por el buen camino, chicos. El buen influencer. Ya tenemos un influencer nuevo en las redes sociales. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿cómo te estás llevando? Porque decías, hay días mejores, hay días peores. ¿Hoy cómo te agarramos? ¿En mejor o en peor? Hoy en uno mejor. La verdad que hoy en uno bien. La verdad que bastante metido, contento. Tengo que salir a hacer un par de mandados, porque estoy por formarme dentro de poco, se me terminó el contrato del alquiler, así que me tengo que ir de acá. No, no, no. Eso es para... Ahí donde estás vos es la escenografía de este programa. Vos no podés abandonarla. Vos tenés que hablar con la persona que sea propietario de ese parácter. Dice, mira, hasta que yo no vuelva al estudio, hasta que no aparezca la vacuna, esto queda suspendido así. No te podés ir de ahí porque si vos no apareces ahí con la barra, con la sillita de paja media rota, con la alacena de allá arriba con la botella vacía, no se hace este programa. Me parece perfecto. ¿Está bien? Ok, voy a buscar la forma de que en mi nueva casa... En mi nueva casa creo que se va a ver la cama de fondo capaz, porque voy a tener la computadora donde va a estar la cama. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Para qué te vas a vivir con caro? Va a estar la cama desarmada, esas cosas así. Así que bueno, bien. Con algo compensamos. Bueno, dale. Bueno, me dijo Antula que tenés mucho juego para presentar. Mucho juego para presentar. Vamos a arrancar con un videojuego que está, bueno, desarrollado por argentinos y distribuido desde la Argentina, que es el Hellhound. ¿De qué trata este juego? Trata de recopilar un poco lo que son los clásicos, como el Doom, el Quake, el Wallstein, que es un juego así, medio de la vieja escuela, con dinámica de disparos, medio sangriento. Y con eso, tiene varios mapas, tiene siete niveles, tiene cinco mapas también de supervivencia. La verdad que está bastante bueno. Es entretenido y nos retraba un poco a lo que era la vieja época de los shooters de los 90, ¿no? Y entonces me parece como bastante divertido para lo que les gusta la vieja escuela. Además, trae la banda sonora, trae música muy orientada en lo que era el Devil Devil. No, perdón, la compone Devil Devil, que era también uno de los, digamos, creadores, o que está muy inspirado en la música de lo que era el Doom, que Doom era Mick Gordon. Entonces, como que va a estar muy bien ambientado en los shooters de los 90, así que al que le divierte, se va a poder bajar de este juego, que va a estar muy, muy bueno. Y este dijiste que era un juego que se hizo acá, ¿no, Payo? Desarrollado acá, exactamente. Fue desarrollado por Cybot Studios, el Hellhound. No sé bien exactamente dónde está ubicado, pero sí, desarrollado acá en Argentina. Está bueno ver que se hacen este tipo de juegos y que acá en Argentina se producen y se hacen videojuegos que no solamente se hace para otras empresas. Exactamente. Bueno, hay muchos argentinos que están muy metidos en todo lo que es esta de la programación ahora de videojuegos. Creo que está desarrollándose cada vez más. Así que creo que van a ir saliendo cada vez más juegos de Argentina. Además, somos muy creativos los argentinos. Creo que pueden salir cosas muy copadas. Bueno, este está bueno, está bien, se ve bien. Está bien. Trajiste un juego para comprártelo a Diego, ¿no? Guarda, guarda. ¿Para comprarlo cómo? Va, Diego no, para pasárselo a José. A ver, a ver, ¿qué trajiste? Podría ser, podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a ver si le gusta. Bueno, ahora vamos con un juego que este capaz sí va más para niños. El Pikmin 3. A ver. Nintendo lo va a estar desarrollando para la Nintendo Switch. Y me parece que es un juegazo. Yo me acuerdo de chiquito cuando iba al Unicenter, ahí al shopping, y jugaba con la Nintendo que estaba afuera, y me ponía a jugar al Pikmin. Claramente no tenía la plata para comprarme la Nintendo en esa época, pero me parecía un juegazo. Era la Gamecube, ¿no? ¿Cómo? Era la Gamecube que tenía el Pikmin. Era la Gamecube. En esa época era la Gamecube, exactamente. Después estuvo en la Wii también, en la Wii U, pero, bueno, eran consolas que yo no las podía manejar mucho. Pero era un juego que me parecía muy interesante la dinámica, de cómo cada personaje tenía como su especialidad, y tenías que ir avanzando por el mapa. Eras como ese pequeño alienígena que iba superando distintas adversidades, y me parecía muy entretenido. Así que, bueno, nos pone muy contentos esta noticia de Nintendo, que va a sacar el Pikmin 3. Así que vamos a ver con qué novedades también nos va a traer. Bueno, ahí estamos viendo. Se ve bien, claro, obviamente. Está bueno. Esto a partir de octubre, entonces, para Nintendo Switch. Hay uno más, me dice el amigo Marchore. ¡Marchore! Está Marchore, sí. Sí, ahí está Marchore. Tenemos uno más que se llama Ageless, perdón. Ageless, que yo lo estaba leyendo como si seguiéramos en castellano, ¿no? El Ageless, que es un juego que también es esta dinámica de 2D, como los videojuegos viejos, como con pocos pixeles, por así decir. Muy pixeleado. Y la temática, más allá de esta dinámica de juegos, está muy interesante porque trata muchos temas humanos, ¿no? Como muchas temáticas de la ansiedad, de, digamos, de la preocupación del tiempo, de las misiones, objetivos que capaz tiene uno en vida. Entonces, tienen como algunos diálogos que también son muy interesantes para ahora tratar con las personas. Así que me pareció, más allá de la dinámica de juego, que tiene que ver con esto de que sos un personaje que tiene que ir avanzando por el mapa y, no sé, dispara flechas que hace que las plantas capaz crezcan en edad, que es un poco esto lo que trata del Ageless, como habla de las edades. También, digamos, tiene un modo como que, uf, como tiene una habilidad especial, como que el personaje no tiene ninguna edad, entonces va robándole la edad a las distintas criaturas o cosas que van apareciendo en el mapa. Me parece que es una dinámica muy interesante y más que, como dijimos, también trata de todos estos temas como de la ansiedad, del envejecer, el rejuvenecerse, que lo trata como un lado psicológico bastante copado. Vas encontrando a nuevas personas también a lo largo del mapa donde tenés que empezar, digamos, a relacionarte y también vas ayudando a otros a cumplir sus misiones. Entonces, me pareció como una dinámica linda, más allá de la dinámica de juego, que está interesante, como también transmitir un mensaje positivo a través de los videojuegos. Perfecto. Lo voy a aplaudir. Me pareció muy emotivo todo lo que comentó después. Está muy bien. Bueno, gracias, Pabio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. ¿Te gustó este? ¿Eh? ¿Te gustó este? Digo. Me reservo la opinión. No, no, Pabio. No, 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 estuvo bien o no. Un abrazo grande, Pabio. Chau, chau. En un momento cerré los ojos y la clave María Domínguez. De verdad, pero... ¿A ese nivel? Sí, sí. Bueno, escuchate bien. Una flecha que rejuvenecía las plantas. Y bueno, por eso era la misión del juego. No terminé de entender la misión del juego, pero... Lo inventó él. Pero bueno, lo vas a tener que jugar. Y nos contás qué te pareció. No hace falta, no, no, no. Vos. No, no, por favor. Vos lo jugás y nos contás qué pasaba con la flecha que rejuvenecía la planta. ¿Está bien? Bueno, dale. Está bien. Bueno, me dicen que nos podés contar sobre sorpresas sobre la L.A. No, no, no. Dice sorpresas en la L.A. Sorpresa. Exactamente. Vamos a estar hablando de la Liga Latinoamérica, que es la liga más importante. League of Legends sería la primera división del videojuego de Riot Games. Por fin no estamos hablando de Valorant, que siempre veníamos hablando de Valorant. Vamos a hablar un poco de LOL. Y es porque se disputó el Pentágono de la Muerte. Le pusieron este nombre a esta fase en la cual los primeros cinco equipos que quedaron en la tabla para poder definir su lugar jugaron diferentes partidas para ir viendo quién quedaba eliminado, quién avanzaba en la fase. De estos cinco, solo quedaba eliminado uno. Y el tema es que quedó eliminado un equipo que hacía tres años constantemente, de hecho hace más tiempo todos sus jugadores venían concurriendo en las finales, hace más o menos diez años. Que el Real Madrid. Pero se quedaron fuera de una forma bastante importante porque ganaron solo un partido. El equipo se llama Infinity. Ah, sí, Infinity. Infinity es un equipo importante por todos los sponsors que han conseguido y mismo la historia que tiene en Latinoamérica Norte. Pero se quedó fuera después de haber ganado solo un partido y terminó perdiendo tres. Y de hecho el último partido, que es el que estamos viendo ahora, que lo disputó contra Isurus, definía mucho. Fíjate qué tan ajustada estaba la tabla que si Infinity ganaba, quedaba segundo e Isurus tenía que jugar la clasificatoria desde el tercer o cuarto puesto. Pero si perdía, quedaba eliminado completamente Infinity e Isurus pasaba a la semifinal por el puntaje. Cuestión que arrancó esta partida y la verdad que Infinity se desconoció completamente, no se entendía cuál era el equipo que venía jugando. Isurus se llevó una gran partida y se aseguró el segundo lugar, lo cual es importante, ya que no tuvo que jugar de la otra parte de la llave. Pero también hay otra historia para destacar acá, y la de Azules. Azules es un equipo que participó en la LVP de Chile y llegó a competir por los puestos para jugar el ascenso. La final la tuvo que jugar contra 9Z y termina ganando a Azules y gana el ascenso. Y no solamente pudo ascender a la primera división, sino que ahora está en las eliminatorias. Tomá. Un equipo que vino de menor a mayor y todo de forma consecutiva. Así que la verdad que es para felicitar a los jugadores de Azules que lograron meterse en estas eliminatorias, que no es cualquier cosa lo que premia. Quien llegue a salir campeón va al Mundial de League of Legends. Así que tenemos en primer lugar a All Knights, que va a esperar al ganador de las semifinales, donde está Izurus. Y la otra parte de la llave se la disputan entre Azules y el otro equipo que quedó. Así que vamos a estar viendo cómo se disputa esta gran final de League of Legends y ver quién va a ser el equipo que nos va a representar en el Mundial. Estoy aplaudiéndolo a Paio todavía. ¿Ah, todavía? El juego ese, la planta. Pero yo no terminé de hablar. Pero lo digo un poco a mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos. ¿Para dónde vas? Para allá. Uy, yo iba para allá. Chau. Nos vemos la semana, ¿eh? Volvé, ¿eh? Chau, chau. Nos vemos la próxima. Chau, gracias.